Hola, gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y aquí está nuestro felino. Así lo llevamos hasta este momento. Por supuesto, he cofrido un montón de cosas por hacer, pero pues vamos, que ya se le va viendo un poquito, ¿no le parece? El día de hoy vamos a comenzar ya con el detalle un poco más fino. Así que, pues nada, siéntese, acomódese y disfrute del espectáculo. No, ya en serio, si usted está pues siguiéndolo como que paso por paso y lo va haciendo paso por paso, pues aquí empezamos ya con un poquito más, con la carnita, como quien dice. Vamos a cambiar de detalle relativo a detalle constante y vamos a darle, digamos, un 100. Vamos a empezar por lo alto. Vamos a darle 100. Vamos a acercar un poquito y vamos a hacer un poco de horadación acá. La diferenciación, pues, entre la pata y el resto del cuerpo. Así que vamos a hacer con F, vamos a disminuir un poco el tamaño de la brocha. Y le vamos a empezar a hacer aquí la separación entre una parte del cuerpo y otra, porque si usted, es más, incluso en este modelo de plástico que tenemos ahí en la imagen, pues si usted lo dé así con detenimiento, está esa división y, por supuesto, en la vida real, esa división existe. Así que, pues eso, vamos a hacerle esa división para que no se nos mire un poco raro. Le recuerdo, tenemos desactivada la simetría precisamente porque la posición de las patas no es simétrica. Entonces, pues, vamos, es cuestión de necesidad, digamos. Vamos a hacer S para el Smooth porque, pues, considero que está demasiado gordita la patita. Ahí, ahí. Vamos a hacer lo mismo acá. Y también vamos a hacer acá 3 para el Clay Strips. Disminuimos una vez más. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la otra, pues, obvio, porque hay división en una y en otra, ¿no? Ahí vamos. Y no hay mucho más que decir con respecto a lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, porque, pues, es esto precisamente, bueno, esto no, la oralación esta se hace una vez y ahí muere, ¿no? Pero me refiero, si usted posa sus bellos ojos sobre el modelo, pues, en estos momentos vamos a crear un poco de detalle. Obvio, lo que se espera es que esta cantidad de vértices y triángulos suba impresionantemente. Se nos va a ir hacia arriba el conteo y, pues, no hay más que hacer al respecto. Pero, pues, todo sea en nombre del detalle, ¿no? Vamos a ir pasando nuestra brocha a lo largo de todo el cuerpo de nuestro tigre para ir modificándole la geometría. Hay otra forma de hacerlo, pero es un poco riesgosa, sobre todo si nuestro equipo no es tan potente. ¿A qué me refiero? Podría, no lo voy a hacer, porque incluso eso va a tomar mucho tiempo con mi equipo. Podría, por ejemplo, ir al modo, perdón, no al modo, no, a la vista de alambre, hacer la brocha enormemente grande, luego poner la fuerza de la brocha a cero y pintar sobre mi tigre. ¿Ya? ¿Qué va a hacer eso? Lo que eso haría es, simple y sencillamente, darle una geometría, o emparejar, perdón, la geometría al tamaño que yo le he dicho a... ¿Qué estoy haciendo? Aquí tiene que quedar a cien, perdón. Y en fuerza tiene que quedar a cero. Eso era lo que yo le quería decir. La fuerza tiene que quedar a cero porque así yo no voy a afectar la forma del tigre, pero sí su geometría. Es decir, yo lo voy a poner 100 pixeles a todo, a todas las partes del cuerpo del tigre. Ahora, repito, la desventaja de esto es precisamente el hecho de que si el equipo no es muy potente, me salgo de la vista del hambre, si el equipo no es muy potente, se corre el riesgo de que, pues, Blender se cierre por el simple y sencillo hecho de que no puede hacer todos los cálculos respectivos al mismo tiempo. En cambio, si vamos poquito a poco, como es el caso de estos momentos, pues entonces ya la cosa cambia, ¿no? Porque podemos ir viendo en qué momento nuestra computadora se empieza a poner lenta. Y en cuanto se empiece a poner lenta, es el momento preciso en el que, pues, ya podemos, por ejemplo, poner el modificador de Decimate, que ya se lo había yo explicado en la serie de Esculpiendo un Cuerpo Humano, si ustedes lo recuerdan. Ya con el Decimate, la cantidad de vértices disminuye, bueno, dependiendo del porcentaje, yo usualmente le dejo el punto uno, así que obviamente disminuye en un 99%, más o menos. Porque lo que pasa es que es el porcentaje inverso, así que no es exactamente el 1%. Pero usted me entiende. De hecho, lo que hace es decimar hasta el 10%, no al 1%, perdón, al 10%. Al 10%. Bien. Así que le decía, no hay mucho más que decir en cuanto a lo que vamos a hacer. Es esto, ir pintando con la nueva geometría, con el nuevo detalle de la geometría. Y en el camino, obviamente, no vamos a ir topando con detalles que hay que ir haciendo. ¿Sí? Así que, pues, ahí nos vamos a ir deteniendo, por supuesto. No sé si lo vamos a empezar a hacer hoy. Y, obviamente, el detalle de la cara del animal, por supuesto, que ya va a ir queriendo, ya va a ir pidiendo, digamos, el hecho de darle un poquito más de detalle. Muy bien. Ya aquí podríamos activar la simetría, pero, siendo que el cuerpo, la posición del cuerpo, está asimétrica, pues, no sé, podría resultar en algo contraproducente. Así que vamos a estar trabajando con la simetría desactivada. De acuerdo. Vea que lo vamos haciendo poco a poco, precisamente porque, de hecho, ya a estas alturas, mi tarjeta gráfica empieza a hacer ruidito. Así como que, ah, me está pidiendo trabajo adicional. Así que, precisamente por esto, es que no quise hacer lo otro que le dije. Es más, al final del video le voy a explicar a qué me refería yo. Solo para que le quede claro, pues, por si quedó alguna duda de, ok, pero no te entendí muy bien lo que estabas diciendo, pues, al final del video se lo explico. Vea que ya aquí, la brocha tiene un cierto retraso. Lo que se conoce como un lag. Precisamente porque, si usted ve, aquí arriba, tenemos 1.181.763 vértices, 2.363.522. Así que, jejejeje, es una cantidad ya considerable, ya respetable, de triángulos. De triángulos, de vértices, de caras, como usted lo quiera ver. Así que, quizá antes de entrar en el detalle de la cara, simplemente vamos a pintar con nuestro nuevo detalle de geometría todo nuestro tigre. Así que, de momento, repito, no vamos a entrar en el detalle de la cara. Esto es, vea, esto es parte de lo que hay que hacer sí o sí. Y es importante. ¿Sabe por qué? Porque eso también nos va a decir qué tanto, hasta qué punto podemos llegar en, pues, en el esculpido de nuestros, de nuestros objetos, en este caso, de nuestro tigre. Porque, definitivamente, como es bastante obvio, como ya para usted resultará bastante obvio, somos esclavos de nuestros recursos, ¿cierto? Es decir, yo no puedo ir más allá de lo que mi procesador, mi RAM y mi tarjeta gráfica, si la hubiere, me permite. Así que, pues nada, es precisamente por eso que tenemos que ir haciéndolo así, poco a poco. Ahora, si usted ve, como le dije, ya mi brocha está empezando a presentar cierto retraso. Así que, por eso, por esto, más bien, por esto precisamente, es que no hice lo que yo le dije. Así que, de hecho, lo último que vamos a hacer en cuanto al tigre el día de hoy, es, aplicarle, el, decimate. ¿de acuerdo? Simplemente porque, para que la próxima, a la hora de abrir nuestro archivo, no tengamos demasiados problemas. voy a acercar a la orejita, porque ahora, con la tecla de control, voy a quitarle un poco el, el filo que le dejé. porque si no, nos puede presentar ciertos problemas. ¿Sí? A la hora de, del esculpido con más detalle, nos puede presentar ciertos problemas. Así que, por eso es que, le, le voy a limar, digamos, estas asperezas que tiene. Ahora, hay ciertas partes, ups, perdón, le di al micrófono. Hay ciertas partes, acá, que nos van a quedar bastante, delgaditas. Así que, para eso vamos a utilizar esta brocha de inflate. Y vamos a separar, con esa brocha, estas caras que nos han quedado pegadas. Porque eso es la cuestión, nos han quedado pegadas. Así que, lo que buscamos es, vea, ya le dimos más volumen. De acuerdo, así que vamos a hacer esto, en las dos orejas, y a lo largo de las dos orejas, por supuesto. Para evitar, tener problemas más adelante. Sobre todo, a la hora de, 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 de ir, de aumentar todavía más, el detalle del esculpido, de pixeles, de la brocha, quiero decir. Porque nos empiezan a, se nos empiezan a mezclar las caras, y eso es un problema. Porque, nos, nos da cierto problema, con los normales. porque las caras se juntan, y nos presentan el problema de, vea, ahí vamos a parando ya. Nos presentan el problema de que, unas están apuntando hacia adentro, y otras hacia afuera. Así que, para evitar eso, precisamente, es que estamos haciendo, este paso, digamos que es un paso adicional, pero necesario. Esto no es, es adicional, pero no es opcional. Tiene que ser, prácticamente, a la fuerza, sobre todo, en los, en los lugares, de nuestro mesh, de nuestro objeto, que son demasiado delgados. Es decir, que no hay mucha separación, entre un lado y otro. En este caso, pues de la carne, digamos. Ok, tres. Y, ahí vamos. Prácticamente, esta es la recta final, del video de hoy. No del tigre, porque del tigre, nos falta un montón. Sabe que además, solamente el hecho, de hacerle el, la simulación del pelo, nos va a llevar un buen rato. Porque, porque vamos, la podemos hacer en Blender, la podemos hacer desde, Gimp o Krita. Pero, de que la tenemos que hacer, la tenemos que hacer, pues claro. Así que, nos va a llevar un tiempo, por la cantidad de detalles, ¿no? Porque además, tenemos que simular el pelo, también, desde, lo podríamos, esculpir, pero le va a exigir, demasiado recurso, a nuestra, a nuestra máquina. Ya, así que pues, hay que, repito, somos esclavos, de nuestros recursos. Y pues, que, no vale la pena, que empecemos a hacer, un archivo, que después, ni siquiera vamos a poder abrir, ¿ya? Porque, porque está tan lleno de detalles, y de geometría, que nuestro Blender, nuestra computadora, no lo puede abrir. De acuerdo. Okidoki, vea. Así lo llevamos el día de hoy. Nos salto esta parte de aquí. Así lo llevamos el día de hoy, le digo, y, pues, hoy no es que se vea, gran avance, cierto, pero, como le decía, esto es, parte del trabajo, cuando se está haciendo, pues, un objeto grande, o más bien, un objeto cargado, de geometría. Uy, nos faltaron, casi que las patas traseras, así que vamos a aprovechar ahorita. En, en lo que hago, esto de las patas traseras, quiero preguntar algo. Yo no sé, no conozco las edades de la gran mayoría de, de las personas que vienen a mi canal, asumo que la gran mayoría son jóvenes, bueno, vamos, más jóvenes que yo, seguro. Y, hace poco sacaron un, un, trailer de una nueva, de un remake, de una serie que yo vi hace mucho tiempo, que yo no sé si usted vio, por eso, por eso la cuestión de la edad, por eso lo saqué a colación, pues, que es los Thundercats, los felinos cósmicos, así lo tradujeron en, en español latino, ignoro como lo habrán hecho en español, español de España, y se llama Thundercats Roar, como el, el gruñido de los Thundercats. Y es una, animación así, muy al estilo, de estas nuevas animaciones, muy mal hechas, de Cartoon Network. Así que, quizá, lo que, lo que, yo le quería preguntar, es si usted, uno, si usted ya vio ese trailer, vamos a aplicarle, la smoot a esto, solamente porque quiero ver si tiene algún problema, porque pareciera que sí, ¿sabe? Déjeme ir, vamos a ver, a la parte de adentro del, del nene, sí, pareciera que sí, que definitivamente que sí, si usted ve esta parte, si usted recuerda, la, la, en el video pasado, le aplicamos el non manifold, ¿cierto? Así que, posiblemente, esto sean las secuelas, del non manifold, pero, se lo podemos volver a aplicar, o una vez, ojo, vamos a aplicarle el non manifold, una vez, que, hayamos, hecho el decimate, no antes, porque, si le aplicamos ahorita, el add on, que yo le explicaba, en el video anterior, o hace dos videos, no recuerdo muy bien, del non manifold, uuuh, créame, que esto se va a estar, eh, varios minutos, bastante minutos, no, no me atrevo a decir, que horas, pero sí, un montón de minutos, así que, la recomendación es, si usted, ya empezó, a, a, travesear, con este, con este add on, de, del 3D printing, no lo aplique, cuando tenga demasiadas caras, o demasiada, geometría, ya, porque entonces, créame, va a ser un dolor de cabeza, enorme, vea, aquí, esta es una muestra clara, de lo que le decía yo, si apretamos shift, mientras, utilizamos una brocha cualquiera, en este caso, el clay strips, si apretamos shift, le decía, nos lleva, como, usted está viendo, a, el smooth, directamente, y no cambia, no hay necesidad de cambiar, de brocha, déjeme, solo quiero ver, hasta donde llega, estas, caras que están, traslapadas, sí, 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 llegan, llegan un poco adentro, cierto, pasa que además, no sé por qué, vamos, que, que esto es, seguramente, a la hora, de hacer el modelado, y luego, empezar el esculpido, que hicimos algo, que no debíamos, así que, pues, eso, quería el smooth, y le di el 3, que tontito, bien, lo vamos a ir quedando, por aquí, sabe, porque, porque, porque sí, porque ya, ya le dimos, bastantes vueltas al asunto, yo creo que ha quedado claro, que es lo que tenemos que hacer, vamos a continuar, por supuesto, en el siguiente video, bueno, pero antes, hombre, la pregunta, si usted ya vio, el trailer, de este, Thundercats, Roar, me gustaría, conocer sus opiniones, sobre todo, repito, porque, tengo la sensación, de que, la gran mayoría, de ustedes, que me ven a través, de este canal, son, pues, personajes, mucho más jóvenes, que yo, yo vi los Thundercats, en mi adolescencia, para que se hagan una idea, de, de, de que, uff, ya yo vio, en mi adolescencia, prácticamente, de hecho, inicios de mi adolescencia, y me parece, a mí, personalmente, que esta nueva animación, no debería de, porque dicen que no, que para, para, para las nuevas generaciones, y no sé qué, y, sí, pero, pero, pues, entonces, ¿por qué no ser algo fresco, no? algo, algo, que no tenga nada que ver, con, una caricatura del pasado, que no tenía absolutamente, nada de comedia, vamos, que no era una comedia, más bien, porque obviamente, su, su cuota de comedia, sí que la tenía, pero la caricatura, en sí, no estaba, como que diseñada, para ser una comedia, ¿ya? Así que, pues eso, esa, esa es la pregunta, que yo le quiero hacer, uno, si ya vio el trailer, y dos, qué opinión le merece, déjenme en los comentarios, si es que ya lo vio, por supuesto, vamos, si no, pues, tranquilo, tranquila, así que, nada, damas y caballeros, nos vamos a ir quedando por acá, solamente le voy a mostrar, lo que yo le decía, de, de cómo ir, ya aquí ya, ya separe las, la geometría, que era lo que yo quería, le voy a, a mostrar nada más, bueno, vamos a hacer dos cosas, por, al final, la primera, como ya le había dicho, es, dar el decimate, porque, definitivamente, es necesario, vamos al modo objeto, para que vea, tenemos casi cuatro millones, de caras, si, así que, que, el decimate, es, mandatorio, vamos a ver, dónde está el decimate, aquí, vamos a hacer, punto uno, porque no salimos del modo, esculpido, porque los, los modifiers, no pueden ser aplicados, en un modo esculpido, así que, solo téngalo en cuenta, no, no intente hacerlo, mientras esté en un modo esculpido, y, aprovecho, damas y caballeros, es la primera vez que usted viene por acá, pues, sea bienvenido, sea bienvenida, un abrazo fraternal, quédese, quédese, suscríbase, es totalmente gratis, y además, espero yo, más de algo, va a encontrar que le resulte, atractivo, vea el cambio, de casi cuatro millones, a trescientos noventa y nueve mil, doscientos setenta y dos, enorme el cambio, así que, aplicamos, también, si me quiere seguir en las redes sociales, pues, las direcciones han estado apareciendo ahí, a lo largo y ancho del video, también están aquí abajito en la descripción, al igual que mi dirección de Patreon, por si quiere convertirse en mi benefactor, lo cual yo voy a agradecer, créamelo, con todo el alma, y hasta el momento de mi muerte, se lo digo muy, muy, muy en serio, también, la, si le gusta leer, si le gusta leer, nada que ver con Blender, desde ya se lo digo, si le gusta leer, pues, le dejo el link de compra a mi libro, una colección de cuentos, que se llama Cuentos desde el Desempleo, también, aquí abajito en la descripción, no le hago más propaganda, solamente, le voy a mostrar lo que yo le decía, vea, vamos a agregar, un cubo, creo que es lo más, lo más fácil, creo que, nuestro, cursor 3D, estaba un poco, extraviado en el mundo, ahora, nos vamos a ir al modo esculpido, de acuerdo, vea, ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos acá, nuestro, el detalle a 100, solo falta activar el deintopo, ahora, nos vamos al modo, a la vista de alambre, perdón, solo para que lo vea, si, así es como está, F, lo hacemos grandecito, y la fuerza, se la dejamos en cero, para no, hacer cambios, en mi objeto, vea, yo, empiezo, ah, estoy en el smooth, que tonto, clay strips, vea, ahí empieza, y ojo, ahorita, está ahí, quieta la brocha, pese a que yo estoy moviendo el cursor, ¿por qué? ve lo que pasó, ve lo que pasó, hizo el cambio respectivo, bien, me salgo, del modo esculpido, me voy al modo objeto, y pese a que aquí, se mira así, vea la cantidad, de caras, vértices y triángulos, vea el cambio, me salgo de la vista de alambre, y si me voy yo, al modo edición con tab, me voy a acercar un poquito, solo para que vea, es más, son tantas que ni siquiera están a la vista, pero si yo selecciono, cualquier, vértice, vea, ahí está, ahí he seleccionado un vértice, y no pareciera, cierto, pero es precisamente por eso, era lo que yo le decía, que bien, podríamos haber intentado hacer acá, pero que nos iba a llevar, prácticamente todo el video, entonces, digo, esperar, nos iba a llevar todo el video, así que, pues nada, recomendación, si es un objeto demasiado grande, y si usted le está dando, demasiado detalle, no lo haga, porque entonces, créame, va a llorar, por la espera, o peor aún, porque se le va a cerrar Blender, nos vemos en la próxima, damas y caballeros, hasta entonces, larga vida, al software libre. asoci Konti, así que, el guno, sea respirador, no lo haga,